buenos días a todos hoy vamos a ver la clase de máquinas de labranza pero antes de eso tenemos que tener en cuenta algunos conceptos que tenemos que tener en claro más allá de que parezcan obvios tenemos que tenerlos en cuenta para decidir qué tipo de herramienta agrícola utilizar y utilizarla correctamente en cada una de las situaciones que se nos puede plantear la primera pregunta que nos hacemos es para qué trabajar el suelo no uno se pregunta eso y le vienen respuestas muy simples pero es importante formalizar este tipo de preguntas y lo primero que podemos se nos viene a la cabeza es para aflojarlo no es una definición simple y poco técnica y si la analizamos desde el punto de vista agronómico la podríamos desglosar un poco más y decir que es para modificar las condiciones físicas del suelo no las condiciones físicas del suelo originarias tienen determinada porosidad determinada compactación y nosotros lo que queremos es justamente aflojarlo y de esa forma adaptarlo para que el desarrollo de las raíces ya sea para cultivos anuales o perennes sea satisfactorio pero más allá de eso después empiezan a haber otras cuestiones que van más allá de la física del suelo de sus condiciones de permeabilidad porosidad y tienen que ver con el manejo por ejemplo el manejo del rastrojo del cultivo anterior el cultivo antecesor esto toma vital importancia cuando empezamos a trabajar los cultivos con el sistema de siembra directa si nos transportamos 30 a 40 años atrás cuando no existía la siembra directa el primer término el de aflojar era el único que existía desde el momento que aparece la siembra directa nos damos cuenta de que tenemos que empezar a manejar lo que es el rastrojo no los restos de materia vegetal que quedan del cultivo anterior ya sean un rastrojo de un cultivo en sí que produce que tuvo una producción de grano o lo que sea o un cultivo de servicio o cultivo de cobertura que es desarrollado únicamente para generar cobertura bueno para eso existen herramientas exclusivas para cada uno de este tipo de manipulación ya sea eliminar el rastrojo si voy a hacer labranza convencional y sistema convencional o triturar pisar modificar su tamaño si voy a hacer un algún tipo de trabajo con siempre directa o mínimas labranzas o strip tillish como es en otros como se utiliza en otras zonas del mundo después podemos ver que existen otros otros criterios en cuanto a la labranza no hay herramientas de labranza que son por ejemplo para controlar malezas antes y durante el cultivo en esto no me voy a parar porque estoy pensando en armar una clase particular una clase una clase completa sobre herramientas de labranza herramientas que sirven para el control de malezas hoy con el auge de la producción agroecológico esto toma vital importancia si nos remontamos años atrás hablar de herramientas y maquinarias para control mecánico de malezas sol sonaba algo digamos anticuado pero hoy con un con nuevos paradigmas de producción toma vital importancia y tenemos que retomar algo que parecen viejas tecnologías pero que hay que ayornar las y adaptarlas a las nuevas épocas y después existen otros otros usos que se le pueden a la herramienta de la abranza como por ejemplo es el todo el trabajo de desmonte no la eliminación o la modificación del monte natural para hacer agricultura la modificación de la topografía para hacer nivelado y posterior irrigación por gravedad el manejo de los restos de cultivo pensando en la eficiencia de la acumulación del agua del perfil del perfil del suelo como es el manejo del barbecho etcétera y desde el punto de vista de los tipos de labranza podemos analizarlo según el manejo con la cobertura y podemos ver primeramente la labranza convencional que es la digamos es la clásica es en la cual uno utiliza diferentes máquinas para eliminar absolutamente la cobertura y no aflojar el suelo como lo decía en la en la diapositiva anterior y esa es la labranza convencional y vamos a ver qué herramientas son las que se utilizan y con qué criterios en cuanto a la labranza convencional el problema que tiene la abranza convencional históricamente fue la degradación del recurso suelo utilizar inadecuadamente el sistema de cultivo en forma convencional ha generado la degradación tanto física como química del recurso suelo con generaciones eólicas y hídricas y pérdidas excesivas de la fertilidad química de el suelo del perfil agrícola entonces eso ha hecho que en las últimas décadas aparezcan nuevas formas de pensar la agricultura y de esa forma se desarrollen sistemas de cultivo alternativos en lo cual lo primero que apareció fue el sistema de mínima labranza donde ya apareció el criterio de cobertura ya empezamos a ver la importancia de dejar un remanente del cultivo anterior para minimizar las pérdidas por erosión hídrica y de erosión eólica y a su vez retrasar los procesos de mineralización de tal forma de que siempre existe el recurso químico principalmente en nitrógeno como remanente y de esa forma manejar y gestionar en forma más correcta el sistema agrícola está este tipo de sistema de mínima labranza se llevó adelante con leves modificaciones a las herramientas de labranza convencional aparecieron otras como la herramienta de labranza vertical que lo vamos a ver ahora pero el cambio sustancial fue cuando combinamos los sistemas mecánicos con los sistemas químicos principalmente con el control de maleza por medio de herbicidas y hay además apareció el sistema de siembra directa en el cual los niveles de cobertura que se manejaban eran muy superiores y la modificación al sistema suelo es totalmente distinta en relación a la labranza convencional a la mínima labranza antes de entrar en ese tema en ver cada uno de los mismos tenemos que dejar en claro algunos conceptos que son importantes aunque son de edafología son importantes que los manejemos bien para tener un criterio técnico adecuado decidir qué tipo de labranzas y en qué momento realizarlas y lo primero que tenemos que tener en cuenta es tener en claro cuáles son los estados físicos del suelo el suelo es un sistema dinámico que desde el punto de vista físico va cambiando su condición en relación principalmente a su humedad al contenido de agua que tiene en el suelo nosotros sabemos que el agua en el suelo es dinámica y tiene diferentes formas de manejarse hay agua que está retenida en las en los agregados de las sillas que son las aguas hidroscópicas esas tienen una cuestión una relación química con el suelo que poco tiene que ver con la cuestión física pero después está el agua gravitacional y el agua disponible que es la que se mueve libremente en la fracción digamos aire en la fracción gaseosa del suelo y es a la que puede modificar las condiciones físicas y hay cuatro estados que nosotros podemos citar en relación a la humedad del suelo que tiene y esto es independientemente de su textura si es muy importante y muy variable cómo se comportan en su textura pero siempre se dan estas cuatro situaciones en todos los tipos de texturas del suelo y el primero que podemos analizar el sólido cementado cuando la humedad está por debajo de digamos muy muy cerca de la humedad hidroscópica o sea que está excesivamente seco el suelo el suelo el sol los sólidos o sea la condición del suelo se transforma en algo que es extremadamente sólida y uno lo puede denominar cascotes es cuando algo un suelo se virtualmente es casi un ladrillo un ladrillo es un sólido cementado la construcción de un ladrillo básicamente un ladrillo de construcción está hecho básicamente de suelo más la mezcla de algunas fibras vegetales eso se hornea ese horneado saca la humedad de esa masificación y esas y ese cementado genera que tenga una determinada dureza bueno un suelo cuando está en estado sólido cementado es básicamente un ladrillo y es muy difícil de modificar con herramientas de labranza después podemos hablar de sólidos elásticos y friables que está la condición digamos cuando uno en la gran mayoría de los casos puede hacer una intervención con herramientas de labranza no es cuando el suelo está está flojo digamos tiene una determinada cantidad de humedad y uno lo puede manejar fácilmente no se puede desmenuzar fácil y este es el sólido elástico o sólido friable cuando la humedad ya llega cercana a la capacidad de campo empezamos a hablar de los sólidos plásticos no los suelos que ya son plásticos o sea uno los puede manifestar como si fuera una plastilina como una masa que no llegan a ser viscosos pero ya tienen una cosa que parecen una pasta bueno esos son los suelos plásticos en los cuales ya entramos en los límites para los cuales se pueden hacer la mayoría de las labranzas salvo en cultivos muy particulares como puede ser el arroz pero en todos los otros cultivos agrícolas los suelos plásticos ya no son aptos para hacer ningún tipo de laboreo de suelo y el líquido viscoso es cuando ya superamos la condición de capacidad de campo no el suelo está sosteniendo mucho más agua mucho más fracción hídrica que la que puede sostener en forma gravitacional y es un paso digamos intermedio a transformarse ya en una situación líquida en lo cual esto ya es barro puro esto es un barro vamos el barro flojo que se denomina y que tiene mucho más limitantes por una cuestión de tránsito y obviamente para las labores agrícolas no tiene nada que ver si analizamos cómo se comportan en los estadios desde duro friable plástico o ya en su fracción líquida a medida que aumenta la humedad podemos saber que hay varias interrelaciones que se van modificando y hay dos situaciones dos situaciones donde uno puede determinar que hay un óptimo en relación a una u otro tipo de herramienta de labranza cuando uno está en una situación dura efectivamente dura como veíamos en los cuatro estadios en el sólido cementado la cohesión molecular o sea la la unión que existe entre las maneras entre las partículas de suelo entre sí es altísima por eso los agregados de suelo que así que son ladrillos a muy bajas humedades a medida que la humedad aumenta esto baja drásticamente hasta que la cohesión molecular casi desaparece esto se logra en este estadio que es el estadio de friable y por lo general es la situación en la cual en esa situación es donde se utilizan la mayoría de las herramientas de labranza vertical que la vamos a ver en unos minutos después hay otra condición que es muy importante que es la cohesión superficial en la cual uno ve cómo es que se va se va perdiendo la condición molecular y se va aumentando la condición superficial o sea la relación que existen entre el entre el agua y los los sólidos y de esa forma uno va viendo esta gráfica que es mucho más importante que es la adherencia suelo metal la adherencia suelo metal podemos decir y la podemos denominar como que capacidad tienen los metales la superficie lisa de los metales para que el suelo se le vaya pegando en forma de barro no a medida que va aumentando la humedad es algo bastante lógico a medida que va aumentando la humedad esa adherencia va aumentando hasta que llega un momento en el límite donde ya casi es húmedo donde el suelo es básicamente agua no agua sucia donde ya la adherencia es menor directamente ya no se le pega el bar bueno pero eso va incrementando hasta un punto máximo por lo general con los suelos plásticos cercanos a capacidad de campo no en capacidad de campo sino cercano a capacidad de campo es donde la mayoría de las herramientas de labranza de discos que son mayoritariamente las que vamos a ver en esta en este curso es donde hay que trabajar vamos a hacer una breve descripción o una breve disociación entre un concepto que es muy importante tener en cuenta que es la labranza primaria y la labranza secundaria que es la labranza primaria que es la labranza secundaria la labranza primaria es toda la abranza que se que obviamente como lo dice la palabra se realiza por primera vez cuando está el suelo en su estado original y tiene como objetivo justamente modificar las condiciones físicas de todo el perfil del suelo de todo el perfil agrícola del suelo entonces son herramientas que tienen posibilidades de trabajar a mayor profundidad con mayor agresividad y de esa forma modificar una mayor profundidad de suelo y esas son las que se denominan herramientas de labranza primaria después existen las herramientas de labranza secundaria que trabajan a menor superficie pero se encargan de modificar la parte más superficial los primeros 2345 centímetros para desarrollar lo que se denomina la cama de siembra esos primeros centímetros tienen que tener un estado de desagregación tal que permitan que las semillas o propágulos que uno utilice ya sean pueden ser bulbos o pueden ser plantines logren entrar en contacto con los agregados de suelo lo mejor posible y de esa forma el desarrollo tanto sea de raíces plantinos o de radículas de unas de una gemilla semilla que germina empiecen lo antes posible eso es la labranza secundaria entonces la abranza primaria es un trabajo en profundidad la abranza secundaria es un trabajo superficial pensando en la cama de siembra dentro de las herramientas de la abranza primaria tenemos el arado de reja el cual ya no vamos a hablar en este curso porque son herramientas que empiezan a ser tecnológicamente obsoletas los arados de disco ahora dos rastas rastras discos cinceles usoladores esos todos estos son herramientas de la abranza primaria y las herramientas de la abranza secundaria son también rastras de disco con un concepto diferente rastras de dientes rolos cultivadores vibro cultivadores rastras rotativas roto cultivadores que estos últimos pueden ser de primaria o secundaria según cómo se manejen pero vamos a empezar a hablar de la abranza vertical y para la abranza vertical vamos a ver descriptivamente tres tipos de herramienta vamos a ver que existen los cinceles los usoladores y los descompactadores vamos a ver en detalle a cada uno de ellos antes de entrar en la cuestión descriptiva de las herramientas de la abranza vertical tenemos que tener en cuenta algunas cosas que son conceptos teóricos que me van a servir para entender cómo es la relación entre la herramienta la parte metálica que entra en contacto con el suelo y su reacción con el mismo en esta imagen que vemos acá donan que fue un físico que estudió bastante la relación herramienta suelo describió que cuando una pieza metálica en este caso este rectángulo que vemos acá que representa a una en este caso una púa de un cincel entra en contacto con el suelo en este sentido de avance siempre se observa que por la parte delantera se genera lo que se denomina una cuña de suelo que va empujando hacia adelante los hacia días a luz hacia los laterales al suelo y va generando una sección semicircular como la que podemos ver en este en esta imagen siempre se da está esta situación acá se ve la cuña que genera esa sección semicircular ese se denomina cono de donan en física de suelo se llama cono de donan y siempre se va a esa conicidad hasta una determinada profundidad cuando se pierde ese efecto de media luna y solamente se ven fallas laterales solamente se ve que el suelo es impulsado hacia los laterales como se ve acá es el lugar donde cambia la geometría de la distribución del suelo en relación al avance de la púa en este caso una púa puede ser de un cincelo de un subsolador es lo que se denomina profundidad crítica y esta es la profundidad hasta la cual uno debería trabajar con herramientas de labranza vertical por debajo de esto lo único que uno va a generar es que está acá está dibujado con estos vectores que van hacia acá lo único que va a generar es lo que se denomina compactación lateral y esa compactación lateral es muy difícil de solucionar después con otro tipo de herramientas una cosa es en conservación de suelos se denomina la compactación en forma vertical que es generada por la por el tránsito y por el pisoteo animal o por lo que sea que tiene posibilidades de ser solucionada y otra cosa es la compactación horizontal que es muchísimo más complicada esta compactación lateral también podemos ver por ejemplo en este en estas tres imágenes no de frente de lado por encima en una imagen superior como se ve ese cono de donnan y como es su geometría en relación al avance siempre al avance en la herramienta de labranza dejando en claro esto vamos a empezar a hablar un poco de las herramientas en sí de labranza y de la primera que vamos a hablar es del cincel el cincel tuvo su auge en la década del 90 como primera herramienta de labranza conservacionista o de mínima labranza en la cual por medio de esta herramienta se lograban remanentes de cobertura muy interesante con lo cual se frenó en gran medida la pérdida de suelo por erosión hídrica y biólica en muchas situaciones de la agricultura en el caso de la argentina seguramente en el parte del mundo también descriptivamente el cincel va a estar compuesto siempre por un órgano activo que va a ser un arco que ahora vamos a ver que puede ser rígido flexible y su púa o punta que también tiene diferentes modelos que vamos a ver en detalle pero descriptivamente si vamos a hacer un resumen de qué es un cincel y sus componentes básicos ahora vamos a ver fotos pero en este esquema es siempre va a tener un gran esqueleto que es el bastidor o chasis que donde se van a montar todos los componentes es digamos es el cuerpo de esta herramienta y a la cual siempre va a tener algún tipo de rodado en el caso de que sea una herramienta de ratas de arrastre va a tener un rodado para su transporte y si es una herramienta montada en el sistema de tres puntos este rodado solamente va a ser para limitar la profundidad y también va a tener montado en el chasis estos arcos y sus púas después puede tener como accesorios por ejemplo adelante puede tener cuchillas de corte ahora vamos a ver imágenes y muchas veces atrás pueden tener rodillos un rodillo de púa que se llaman roto pal que lo que facilitan esos rodillos es el desagregado de terrones de suelo muy grandes que puede llegar a sacar el sincero cuando se trabaja en la humedad que no es correcta algunas más en algunas imágenes podemos ver por ejemplo acá tenemos un cincel clásico chasis los arcos este sistema de esa fe flexible por resorte que ahora se los voy a explicar este no tiene ningún sistema de esa fe este es un cincel para montarse en el tres puntos sistema tres puntos este también este tiene esa fe este no tiene esa fe de arcos flexibles este que vemos acá tiene por delante esas cuchillas que yo les decía que lo que ayudan es ir acortando el rastrojo de tal forma de que no se atoren o disminuir notoriamente la atoradura en la en la punta de las de los cinceles por detrás muchas veces puede estar esos roto palo peines ahora lo vamos a ver algunos otros acabemos sin ser de lo más sencillo posible este no este es de arco flexibles de arrastre con su levante hidráulico sus rodados de transporte nada raro y después lo que va cambiando como yo le dije son los tipos de arco y los tipos de púa en cuanto a los tipos de púa que como yo les decía es el órgano activo que entra en contacto con el suelo vamos a encontrar diferentes modelos y hoy en el mercado más allá de que es una herramienta que ya casi no se fabrica pero es adoptada en ciertas zonas de nuestro país pero que ya no tiene digamos un desarrollo tecnológico un nivel de innovación interesante hay diferentes modelos pero en el mercado solamente hay dos o casi te diría tres que se siguen fabricando y los otros casi no tienen situaciones de comercialización el más común es este que vemos acá que es lo que se denomina la púa convencional la más sencilla de todas angosta con una punta es reversible cuando se gasta un lado se desabulona se da vuelta y se utiliza el otro extremo y después como alternativa a esto tenemos esta otra que es una púa aireadora que es más angosta no es como si fuera solamente una planchuela de una pulgada de ancho y algo más larga que lo que sirve es para ciertos ciertos trabajos puntuales como es la creación de pasturas y su inter siembra con algunas especies y de allá de eso las púas agregadas no tienen función pero son muy interesantes lo vamos a ver cuando veamos la clase de siembra y en punta puntualmente el tema de inter siembra vamos a ver mejor descrito todo esto pero digamos que el 99 por ciento del mercado son púas convencionales y después existen otras como por ejemplo la pata de ganso que tuvo su auge en su momento y su evaluación ahora vamos a ver algunos trabajos que lo que permite la pata de ganso es tener una mayor remoción en ciertos suelos con algo más de humedad después están estas púas aladas que también tenían algo más de remoción pero a veces se demostraba que no era tan tan importante insisto 99 por ciento del mercado son convencionales en cuanto a los arcos al órgano que monta a la púa hay dos modelos rígidos uno es el rígido el cual no tiene ningún tipo de flexibilidad tiene un determinado ángulo este ángulo es de 20 grados igual que este eso es algo que hay que respetar a los 20 grados de ángulo de inclinación es donde se logra la mayor eficiencia entre relación de trabajo de suelo o área movilizada y demanda de tiro eso está súper estudiado y después están los arcos flexibles que son todos los que vimos anteriormente que son estos que tenemos acá que nuestro mercado en el mercado argentino son los que dominaron tal vez por una cuestión de marketing o comercial o que el primer fabricante en la argentina bueno innovó en esto y se dejó de lado en nuestro país el desarrollo de timones barco barcos rígidos y ahora vamos a ver algunos trabajos hechos donde demuestran lo contrario demuestran que este tipo de cinceles tiene mejores prestaciones que el flexible dentro de los arcos flexibles a su vez como para complicarlo un poco más hubo desarrollos de diferentes modelos con diferencias de radios de un radio dos radios y tres radios lo cual hemos hecho estudios comparativos de prestaciones detractivas de área movilizada y eso no hemos encontrado diferencias significativas tal vez el arco de un radio se atora bastante menos por una cuestión de ángulo de trabajo se atoran bastante menos que los de dos y tres radios pero no hay diferencias importantes después en cuanto a su desempeño pero si sepan que hay tres modelos y muchas veces cuando se rompe un arco uno va a comprarlo como repuesto y tienen que saber si es de uno o dos o tres radios porque después lo va a poner y no les va a coincidir con nosotros y va a trabajar a diferentes profundidades o se va a atorar excesivamente a la profundidad que uno eligió para la configuración de los otros arcos después otra cosa importante es que los cuerpos activos los arcos tienen que tener algún sistema es de safe por ejemplo acá tenemos uno que no tiene absolutamente nada el arco está abulonado al chasis y en el caso de encontrarse con algún tipo de impedimento como puede ser un tronco una raíz una piedra algo de eso se pueden partir porque esto es flexible pero hasta cierta medida que hasta que llega un momento que se parte y hay diferentes alternativas una eran los arcos con refuerzo que era un arco y otro medio arco atrás que lo que hacía era limitar la flexibilidad esta era una posición esta era una posibilidad no la mejor pero era una esta otra es muy interesante que es un arco con fusible lo único que es tiene un sistema de bisagra que cuando agarra a un problema corta este fusible que no es otra cosa que un bulón de un determinado diámetro y una determinada dureza que hace que se corte de esa forma sea una pieza de recambio de bajo costo y después existieron los arcos con safi retorno que tienen este resorte que hasta cierta magnitud de fuerza están trabados y cuando la magnitud y se incrementa por algún tipo de impedimento hacen que safe el arco y queda hacia atrás y después uno tiene que ir manualmente y volverlos al lugar de origen después en cuanto al chasis donde están montados también hay cinceles de chasis rígido o bastidor rígido que tienen la desventaja de no copiar también el terreno como se ve acá si transversalmente tenemos algún tipo de irregularidad estas púas van a tener un exceso de carga que muchas veces van a hacer que se atoren mientras que los chasis articulados van a tener la posibilidad de ir copiando mejor el terreno eso es algo muy importante después en cuanto al tipo de lanzas también hay de lanzas rígidas y de lanzas articuladas la ventaja de la lanza articulada con un quiebre en este lugar es que al momento de bajar y subir pero principalmente al momento de bajar y clavar la herramienta va a ser más homogénea la distribución de pesos y por lo tanto va a tener posibilidades de menor atoradura si el suelo es excesivamente duro lo que va a pasar es que acá estas púas se van a clavar y muchas veces éstas quedan en el aire y no logran la profundidad efectiva otro tema importante es la disposición de los cuerpos en chasis cuando uno evalúa lo lógico sería por ejemplo acá tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 arcos lo lógico sería disponerlos en vez esto sería lo lógico porque uno pensaría que si este es el centro geométrico la opación plano y hacia el otro estarían balanceada la fuerza cuál es el problema de esto que el material de rastrojo que va saliendo hacia un lado y hacia el otro de cada uno de los arcos va a ser que donde está esta equis haya una potencial atoradura o casi seguro atoradura por acumulación de material entonces más allá de esta disposición lógica lo recomendable es y más cuando es un cincel de muchos arcos es ponerlos con una disposición en paralelo como vemos acá o sea olvidarnos un poco de la distribución homogénea en cuanto a su geometría y que de esta forma se evite la posibilidad de atoraduras esto es algo muy importante y que uno muchas veces la ve en el campo y que con una simple configuración se puede solucionar vamos a ver algunos ensayos que hemos hecho hace varios años en la cátedra de mecanización de la universidad del sur en donde por ejemplo acá vemos el esfuerzo de tiro en relación al espaciamiento entre pugas para las dos situaciones para arcos flexibles y para arcos rígidos timón rígido y arco flexible y lo que podemos ver es que a mayor a mayor bueno por lo pronto los arcos flexibles tienen mayor demanda de tiro eso queda claro con la gráfica y después que a medida que el distanciamiento es menor el esfuerzo de tiro también aumenta eso es también algo bastante lógico 34 26 y 22 esto es un trabajo muy viejo digitalizado con su limitante no mientras que en los arcos rígidos no es tan importante el incremento del esfuerzo de tiro cuando uno disminuye la distancia entre cuerpos nuestro trabajo podemos ver qué pasa con la velocidad de avance la velocidad de avance nuevamente vemos en este caso no una comparativa de flexibles versus rígidos sino profundidades obviamente fíjese que con tres centímetros de diferencia entre 12 y 15 3 centímetros de diferencia como se incrementa notoriamente el esfuerzo de tiro esos tres centímetros a veces son claves porque a veces se entra en esa en esa zona crítica de profundidad crítica y lo que hacen es empezar a trabajar en suelo excesivamente húmedo con lo cual esa demanda de tiro se maximiza y obviamente al aumentar la velocidad de trabajo aumenta la demanda de tiro eso es una cuestión newtoniana muy sencilla y muy lógica de entender eso va a pasar pero si lo más importante de ver es esto por ejemplo a cinco kilómetros por hora fíjense que acá tenemos una demanda de mil 650 kilos y acá tenemos bastante más o alrededor de un 50 o 60 por ciento más de demanda solamente por incrementar tres centímetros eso es algo muy importante y que queda explicado por este por esta cuestión de la profundidad crítica después podemos observar por ejemplo acá tenemos de nuevo distanciamiento entre púas distanciamiento entre púas y arcos flexibles y arcos rígidos la publicación acabemos la superficie de suelo removida que pasa cuando incrementamos la superficie no se ve la demanda de tiro por arco es bastante superior no esta es la demanda de tiro como y se incrementa cuando están más distanciados mientras que cuando se arriman más los arcos la demanda de tiro empieza a ser menor tanto para arcos rígidos como para arcos flexibles y esto es un efecto porque porque los arcos que van hacia adelante digamos en la distribución del chasis de cincel van removiendo y los arcos que están por detrás cada vez tienen el suelo más flojo de esa forma a medida que uno disminuye la distancia entre arcos mejora digamos la respuesta en cuanto a demanda de tiro también podemos ver acá vamos a ver qué pasa con la resistencia específica cuando hacemos la relación o coeficiente de labranza como quieran cuando relacionamos la superficie movida en relación al tiro y podemos ver qué cuando hacemos una un acortamiento entre la distancia entre 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 púas vemos que la resistencia específica aumenta tenemos mayor demanda energética en relación al distanciamiento otro trabajo este consistió en probar a tres profundidades distintas tres tipos de púas en este caso no los arcos sino las púas se es la púa convencional pg es la pata de ganso y está la convencional alada era un poco para para ver qué pasaba en su época con esta cuestión de que se hablaba que una pura mejor que otra y lo que podíamos observar en su momento cuando hicimos este trabajo es que no había mayores diferencias en cuanto significativas entre pata de ganso y alada y si por ejemplo en cuanto a área movida no vemos que la pata de ganso y la convencional alada si tenían diferencias significativas como se puede ver acá en las tres profundidades probadas y después cuando evaluamos la resistencia específica a baja profundidad no había una diferencia significativa algo superior para pata de ganso algo más liviana la pata de ganso y pero cuando la profundidad ya llegaba a la profundidad crítica veíamos que eso no no era tan así así que bueno eso era un poco el trabajo de su época la verdad que se los muestro como algo anecdótico hoy por hoy ya carece de importancia tecnológica como les digo hoy por hoy la única en el mercado la convencional pero en su época nos llevaba a cierto cierta inquietud evaluarlos y pero hoy el mercado queda una sola así que no nos da para hablar mucho más del tema y en resumiendo bueno en cuanto a la relación al coeficiente de labranza entre rígido y flexible bueno en cuanto a resistencia específica si hay una diferencia fíjense que el arco rígido tiene una resistencia específica menor significativamente menor que el arco flexible mientras que en argentina la mayoría no la mayoría o casi todas yo le diría que todas las fábricas de cinceles hicieron arcos rígidos y nunca flexibles perdón arcos flexibles y no rígidos los cinceles de arco rígido que hay en argentina son importados de brasil nunca se fabricaron y después se ve eso en la repercusión de la potencia el arco rígido tiene como demanda energética por ejemplo 13 caballos contra 17 está en este ensayo no en esta situación y se vieron a nivel estadístico diferencias con una relativa significancia en cuanto a la comparación entre la púas pata de ganso y convencional no se vieron diferencias no se vieron diferencias en relación al tiro al área movilizada la relación específica a su coeficiente de labranza y por ende la potencia tampoco este es otro ensayo interesante que fue la disposición de las cuchillas esas cuchillas que podían ir por delante para cortar el rastrojo y veíamos que en cuanto siempre lo importante es evaluar este último punto porque el área removida y el tiro me determinan después este valor que era el coeficiente de labranza o resistencia específica y lo que podemos ver es que entre no utilizar cuchillas y ponerlas en la entre línea o sea entre las líneas si hay una diferencia aunque no importante pero si hay una diferencia significativa mientras que no lo hay si se pone como uno pensaría la lógica sobre la línea pero bueno eso están en ensayos de su época esto es remontado a la época de los 90 cuando el tema de cincel en su auge tecnológico vamos a hablar un poco de otro de otra herramienta de la labranza vertical muy importante que es el subsolador los subsoladores a veces en determinadas regiones al menos como la nuestra se se piensa que sirven para solucionar cuestiones de compactación es más se destinan mucho dinero invertido al momento de preparar el suelo principalmente para cultivos perenne fruticultura y la realidad es que por las condiciones de suelo aluvional es donde por debajo de los 20 30 centímetros están constantemente saturados de humedad los subsoladores no tienen buenas prestaciones en cuanto a descompactación tal vez en situaciones donde las napas están mucho más abajo con suelo un mejor drenaje y otro tipo de geomorfología pueda llegar a ser interesante el subsolador a costos de una demanda energética muy importante pero nuestra zona yo lo que quiero que queden claro que no son buenas buenas herramientas para solucionar la descompactación está que existen otras que se cuando se utilizan correctamente mejoras en lo que es el drenaje hay una modificación que se le hacen a los subsoladores que son los que es transformados en su solador topo en las cuales al timón ya sea uno o varios timones no pueden ser pues un solador de timón único de timones múltiples se le coloca por detrás con una cadena una alguna pieza metálica una bocha que lo que va haciendo que es que a medida que se va clavando y va avanzando ese ese timón a una determinada profundidad va generando esta este hueco esa cueva de topo como le dicen por eso se llama su solador topo que permite eso más la fisura general a la fisura principal de la entrada del timón más las fisuras por la clásica rotura de este de este tipo de herramientas de la balanza vertical ayudar a que excesos de drenaje sean encauzados y si la orientación de las pasadas del subsolador coinciden con el flujo de drenaje natural de la topografía del terreno cosa que se puede conocer teniendo un mapa de isoipsas de ese de esa parcela pueden favorecer en gran medida la facilidad del drenaje superficial no tanto subsuperficial pero si en los primeros centímetros de el perfil agrícola entonces los drenes que los subsoladores topo en su configuración topo si son muy interesantes son herramientas muy interesantes para mejorar el drenaje pero no la compactación en esta imagen que es una imagen muy vieja pero está interesante como podemos ver está muy hacia atrás fíjense el timón del subsolador con su topo su bocha topo atrás está muy hacia atrás de la de este tractor esta es una imagen de chile tiene unos cuantos años no eran imágenes digitales por como verán y está este desplazamiento hacia atrás tiene una lógica de alejar lo más posible el timón de las ruedas y de esa forma hacer que a medida que se va trabajando tenga la mayor horizontalidad posible que salga lo más derecho posible no lo más derecho posible es a ese hueco esa cueva de topo porque si sale si esto estuviera más cerca a la rueda lo que va a hacer es que la rueda copia la topografía del terreno y hace que generen irregularidades y si una si un caño que conduce agua es muy irregular lo que genera es una pérdida por resistencia mayor y por ende la carga o más bien la descarga que tiene que generar para el drenaje es significativamente menor esta misma imagen fíjense en este caso eran 10 drenes a cielo abierto donde habían hecho las pasadas con los con los subsolador topo le habían puesto alambrados para que el ganado no rompa este drena cielo abierto y se ven cómo sale el agua luego de una lluvia como sale el agua por salida natural en esas esas cavidades del subsolador topo ahora bien existen si herramientas de labranza vertical que realmente sirven para solucionar problemas de compactación ya sean pisos de grado o compactación por pisoteo animal o por tránsito por diferentes tipos de máquinas y son los descompactadores dentro de los descompactadores hay varios modelos primeramente vamos a ver uno que se denomina para til pero el concepto el concepto general de este tipo de órgano activo es la curvatura ahora lo vamos a ver en su vista frontal la curvatura que tienen estos timones en nosotros eran derechos en absolutamente verticales mientras que en estos tienen una determinada curvatura que lo que hacen es generar una elevación del suelo el suelo se eleva unos centímetros y después a medida que va perdiendo humedad los ese espacio remanente que va quedando ese espacio aéreo remanente hace que se puede ir aflojando suavemente y agrietando y de esa forma se realmente en forma efectiva se disminuye significativamente las capas subsuperficiales compactadas ya sean como le dio antrópicas cuando son pisos de grado o geomorfológica como puede ser por ejemplo un horizonte bt es un horizonte textural la vista lateral acá vemos una vista frontal esta es una vista trasera de cómo está la curva de cada uno de los timones y hacen que el suelo se eleve y cuando se cuando pasa la herramienta y se empieza a secar el suelo tiene más lugar más volumen para ocupar y de esa forma se afloja el suelo y es permite que se solucionen las cuestiones de compactación a veces si la configuración es la incorrecta acá vemos dos situaciones de cómo se podrían por ejemplo un descompactador de cuatro timones se podría configurar de esta manera o de esta manera con los todos los arcos hacia adentro con la curvatura hacia adentro o dos hacia adentro y dos hacia afuera pensando de que de esta forma uno podría incrementar algo el ancho de labor de la herramienta bueno lo que pasa con este tipo de configuraciones es esto y ahora la vamos a ver una foto que con la configuración de los arcos hacia afuera hacia adentro y hacia afuera esta zona no tiene ningún tipo de solución en cuanto a la descompactación siempre la configuración tiene que ser de esta forma aunque el ancho de trabajo sea menor pero el trabajo hecho es éste acá vemos un descompactador nuevamente tenemos una imagen de los 90 que esto eran esta si era cámara digital pero imagínense de la época de los 90 de capa que de un megapíxel con lo cual no pidan gran precisión pero se ven los timones trabajando esos timones por detrás vienen los estos rodillos limitadores de profundidad que hacen que limiten hasta donde se va clavan los los timones este es un trabajo en un rastrojo de trigo dice que ven ahí soy yo en los 90 hace unos cuantos años cuando era ayudante alumno en la cátedra de mecanización de la universidad del sur y ya hacíamos trabajo con este tipo de aparatos y los evaluado vamos y observamos estas cuestiones de configuración que hoy día siguen siendo mal utilizados y seguimos viendo los mismos problemas a veces por los productores diferentes imágenes históricas y acá lo que vemos es eso que yo les comentaba cuando la configuración es la errónea arcos hacia afuera y hacia adentro para aumentar el ancho de trabajo lo que observamos es que cada una pasada de dos arcos hay una zona no este es un trabajo de perfil o metría donde se escarbó se hizo todo una pequeña calicata digámoslo donde se sacó el suelo removido y el suelo que no tuvo afección por la por la pasada las pasadas fueron en este sentido cada uno de estos fue una pasada de un timón del para ti y vean que en estas zonas nada no hizo nada y en estas situó un trabajo efectivo por ende acá está solucionada la compactación y acá no fue una pasada para nada no sirvió absolutamente para nada bien existen más allá del para ti otro tipo de modelos pero siempre el mismo concepto en el otro eran timones rectos como veíamos acá eran rectos y luego curvos y hay otros que son curvos desde su origen estas las láminas se los cultivos o láminas francesas que le dicen son curvos desde su origen tal vez la demanda energética baje algo sea más armónico desde el punto de vista energético pero el concepto es el mismo y las prestaciones son muy similares este que vemos acá es un descompactador de dos timones preparado para trabajos en fruticultura que también tiene un cajón fertilizador para incorporar fósforo y otros nutrientes en profundidad pero siempre es más o menos lo mismo bien vamos a empezar a vamos a dejar lo que es la branza vertical y empecemos a hablar de la branza convencional y vamos a empezar a ver todo lo que son herramientas de disco dentro de las herramientas de disco vamos a ver las rastras de disco de tipo excéntricas la rasta de tipo doble acción y la rasta de tipo simple acción que son las menos utilizadas pero tienen sus particularidades pero antes de eso vamos a hablar del disco en sí hasta ahora siempre vivimos lo que es una púa y un arco esto es totalmente distinto esto es un disco y un disco tiene el mismo efecto que una cuchara sobre un flan es exactamente lo mismo en la cuchara tiene una determinada un determinado tamaño y una determinada concavidad y va a tener un efecto sobre cualquier cosa por ejemplo puede ser una gelatina o un flan según incline uno más o menos la cuchara va a tener una determinada remoción de la gelatina o el flan o lo que quieran como sinónimo como comparativa y esto pasa absolutamente lo mismo existen discos desde determinado diámetro hay varios modelos de diferentes diámetros los más pequeños son de 18 pulgadas los más grandes llegan hasta de 36 pulgadas y después hay con diferentes concavidades hay más cóncavos o menos cóncavos o sea más planos o más cóncavos después hay con diferentes bordes esto lo vamos a ver ahora en detalle que son bordes lisos o bordes escotados diferentes centros centros redondos centro cuadrado según el eje que se utilice con agujeros y van a una masa este de un arado de disco el tamaño del agujero también cambia el espesor del disco también cambia según sean arados para la refinación de suelo blando o para trabajo de desmonte que tienen que trabajar sobre leña sobre vamos sobre árboles y eso sí que tiene que ser más más grueso con mayor espesor y eso hace que existan diferentes configuraciones esto está sacado de una bibliografía que yo les dejo en la plataforma donde es un poco un resumen de lo que yo les decía hay diferentes diámetros diferentes espesores de 3 milímetros hasta 10 milímetros diferentes concavidades esto es variable y se clasifican después las rastras las herramientas que utilizan discos en livianas medianas y pesadas y esto se relaciona entre de tal forma de que es lo que se hace es pesar la herramienta y dividirla por la cantidad de discos que tienen y de ahí por ejemplo podemos decir que una rastra pesada según esta biografía era algo mayor a 80 kilos hoy cuando hablamos de rastras pesadas 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 en el mercado estamos hablando de superiores a 120 kilos esto ya quedó algo viejo pero es interesante verlo porque ustedes lo pueden llegar a ver alguna biografía rastras pesadas y estamos hablando de más de 120 y hasta 200 kilos rastras medianas de 120 80 y menores a 80 son las rastras livianas después acá tiene una imagen donde pueden ver claramente la diferencia entre un disco con bordes lisos y un disco con bordes escotados porque se utiliza uno y otro bueno originariamente eran todos lisos en el mercado eran todos discos lisos el disco liso tiene la gran ventaja de que a medida que se van desafilando se pueden sacar y mandar afilar por tener un borde continuo esto se puede llegar a mandar una afiladora de disco que es una herramienta que por por presión nuevamente conforma el disco a un determinado ángulo y hace que se renueve la capacidad de penetración de estos discos más allá de que se van a se van achicando por desgaste pero se puede mejorar la cuestión de el filo mientras que los discos escotados no tienen esa posibilidad a medida que se van gastando pierden el filo y se van redondeando y eso lamentablemente no es una cuestión que se puede solucionar pero la gran ventaja que tienen los discos escotados es que gracias a esta escotadura gracias a que el mismo peso al mismo peso tienen la mitad de la superficie de apoyo en un determinado momento son mucho más entradores o sea mucho más tienen mucho más capacidad de penetración que los discos lisos y después esta escotadura es el reborde escotado que tienen lo que permite es que vaya trabajando principalmente cuando hay rastrojos de tallos muy duros como puede ser el girasol o el maíz o por ejemplo especies leñosas arbustivas que hay que cortarlas en una rastra de desmonte esto hace que se vayan trabando esas esos tallos y se vayan quebrando o cortando con mayor facilidad eso es algo muy importante podemos ver acá este es un rastrojo de soja sería lo de menos pero digamos si un rastrojo con mayor dureza en la cuestión de las escotaduras es algo muy importante a tener en cuenta luego otro tema muy importante tener en cuenta en todas las herramientas de discos ya sean rastras arado rastra que vamos a ver es este accesorio que vemos acá que se llama bancada que es justamente la pieza que sostiene al eje y a los discos en relación a todo el chasis o sea todo el peso del chasis todo el peso de la herramienta va a estar soportado sobre esta pieza que a su vez va a tener un esfuerzo lateral por la acción y reacción de los discos y la rotación y va a ser que tenga que resistir grandes esfuerzos por ende las bancadas son piezas de gran robustez y de un desgaste muy importante y que demandan un mantenimiento constante hay diferentes tipos desde las más sencillas las más viejas que eran estas bancadas de buje que no eran otra cosa que una pieza sólida donde el buje antiguamente eran de madera luego evolucionaron a bronce adentro tienen un mango un caño de bronce con su lujo con su elemento y para lubricar con grasa y no mucho más que eso éstas eran las bien más viejas evolucionando hasta estas bancadas que está por ejemplo es ya con rodamientos y lubricación por ejemplo como podemos ver acá un corte medio de esa misma bancada donde se ve que son bancadas en vez de con buje con rodamientos en este caso son rodamientos cónicos los rodamientos cónicos resisten mucho más los movimientos y los esfuerzos axiales o sea lo que se dan hacia los laterales estos que se ven acá estos cortes son los retenes en este caso esta bancada tiene doble retén lo cual hace que la grasa que entra por acá la grasa que entra por acá tenga menor posibilidad de salir o de contaminarse con tierra al revés que la tierra ingrese al rodamiento y eso hace que la digamos la pulcritud del rodamiento sea mayor y la tierra no los rompa y bueno eso es una bancada siempre las bancadas van a estar dimensionadas al peso de la rastra mientras más pesada sea la rastra mayor tamaño mayor robustez tiene que tener la bancada y a veces mayor número de bancadas por metro lineal de eje también eso es algo muy importante a tener en cuenta cuando uno hace una compra de una rasta qué tipo de bancadas tienen porque si está subdimensionado el tema de bancadas son rastra que viven rompiéndose algunas tienen la particularidad de en vez de trabajar con grasa trabajan en baño de aceite son absolutamente selladas y lo que tienes es un pequeño tornillo que te permiten ir agregando aceite y nada más está lo que tienen es un mínimo mantenimiento siempre y cuando no se mete un alambre rompa el retén pero son tienen muy buen sellamiento y hacen que estos que los rodamientos trabajen en un baño de aceite con lo cual la lubricación está asegurada y tiene mucho menos mantenimiento otra cosa importante son estos accesorios blancos que vemos acá que son los rascados los rascatierra los rascadores que hacen que a medida que el barro se vaya juntando porque acá hay un eje y el eje hace que el barro se junte estos rascadores estas espátulas hacen que el barro se vaya sacando y de esa forma no se atone la herramienta aquí al costado lo que podemos ver esto es son las palancas para modificar los quiebres de la rastra esto lo vamos a ver ahora pero vamos a ahora clasificar a las rastras en esos tres modelos que yo le decía rastras excéntricas doble acción y rastras desencontradas las ratas excéntricas es esta configuración que vemos acá en la cual un paquete de discos ahora hablamos de paquetes de disco cuando decimos paquete es un eje en el cual están puesto 1 2 3 4 5 6 7 8 discos tuerca tuerca separadores esto es un paquete de discos este es otro paquete de discos las rastras excéntricas tienen dos paquetes de discos dispuestos en b con un determinado ángulo y los ángulos del paquete delante del paquete transero son modificables acá como podemos ver se aflojan estos volúmenes y se puede modificar el ángulo de ataque de los discos si modificó el ángulo de ataque ahora como vamos a ver en un pequeño gráfico de momentos vamos a ver que cambia la resistencia a la penetración y por por ende el desplazamiento lateral se denominan excéntricas estas herramientas porque obviamente si se configuran de una determinada manera se desplazan hacia un lateral ahora vamos a ver explicado en una gráfica pero antes de eso les muestro otros modelos estas son rastras excéntricas montadas al acople de tres puntos del tractor varios modelos pero que quede claro excéntricas son dos paquetes en b2 paquetes en b para que se den cuenta fíjense las tres configuraciones que vemos acá es dentada delante y lisa atrás eso es un clásico casi siempre se dan estas situaciones dentada y lisa atrás es lo más común y después está la cuestión del peso porque puede haber rastras excéntricas que sirvan para determinadas situaciones por ejemplo esta que vemos acá es una rastra excéntrica pero relativamente liviana como me doy cuenta que es liviana yo si veo una foto bueno lo más importante que uno tiene que observar el rodado fíjense que si esta es una rastra de 369 12 24 discos este de la punta no se cuenta porque es más chiquito es un borra surco es una rasta de 24 discos con un rodado bastante pequeño esto es si no me equivoco de 1116 eso lo que quiere decir que es una rasta que no tiene un peso importante y por lo tanto no necesita un rodado importante para su levante y su traslado esto es una rastra excéntrica medianamente liviana fíjense cómo cambia el rodado entre ésta y ésta es el rodado más allá que es un poco más grande está pero fíjense el tamaño del rodado estos son ruedas agrícolas esto puede ser 18 430 vaya a saber qué rodado agrícola es son rodados de alta carga porque justamente si también ven el chasis el tamaño del chasis de este tipo de perfilería comparado con esto nada que ver esto es una rastra mediana liviana y esto es una rastra pesada pesada bastante pesada excéntrica pero como les digo para darse cuenta con ver las ruedas ya se van a dar cuenta el peso de la herramienta y después existen otros modelos de excéntrica que en el campo habitualmente le dicen rastas rome rome era una marca rome pero ahora le dicen todo rome que tenés una rome y en realidad quiero que sepan que no es un tipo de rastra sino es una marca pero que les quedó rome y punto ahora le dicen rome y listo que son las rastas tijeras las rastas tijeras o rome no tienen ruedas fíjense que no tienen ruedas y para poderse trasladar ya sean las cabeceras o hacer traslados cortos éstas no son para carreter muchas distancias cuando tiene rueda pero así para traslados cortos tienen este efecto tijera que se cierran y los discos en vez de voltear tierra ruedan en sí mismo y se transforman en ruedas rodando en vez de vez de penetrando en el suelo y volteando tierra hacen un giro y de esa forma sirven para transportes cortos ya sean cabeceras o de un lote a otro estas son rastas excesivamente pesadas estas sí son rastas que se utilizan por general para desmonte para trabajos de picado donde hay mucho problema de espinas de leña a no tener ruedas no va a tener problemas de pinchadura son ideales para eso para el monte pero más allá de eso es por la cuestión de su peso su terrible peso y tamaño de los discos y espesor de las de los disqueos hacen que sean ideales para trabajos de desmonte tanto sea desmonte general original o mantenimiento del desmonte o de las picadas y desde el punto de vista de estudio de los modelos de las rastas excéntricas acá tenemos un pequeño plano de plano vectorial donde podemos ver el paquete delantero el paquete trasero este sería el punto de enganche y si este es el centro de tiro del tractor y este es el punto de enganche está esta herramienta se está tirando hacia allá y estos paquetes cada uno de los discos tiene un vector lateral y una resistencia en relación al tiro bueno la conjunción de los dos vectores me da otro vector que hace que tengo un desplazamiento hacia la izquierda en este caso y el del paquete trasero hacia la derecha y si ustedes ven la magnitud del vector resultante este en relación a este qué está pasando acá bueno obviamente siempre el paquete delantero va a tener una situación de suelo más duro que el suelo trasero el trasero va agarrando el suelo que ya haró el paquete delantero por ende la resistencia va a ser menor entonces como vamos a ver en la práctica y esto es bastante digamos poco útil darlo en un powerpoint pero cuando uno hace una regulación de una rasta de más de las de tipo excéntrica lo único que uno modifica es este ángulo el ángulo en el cual hace que el paquete delantero o el trasero ataque en más o menos frente y de esa forma tengan mayor o menor resistencia y por lo tanto mayor o menor desplazamiento lateral si la arrastra por algún motivo se desplaza supongamos excesivamente hacia la izquierda quiere decir que este paquete está muy abierto se tiene un ángulo muy grande y eso hace que se desplace la reacción así que se desplace hacia la izquierda o que éste esté muy cerrado eso hay que estudiarlo y verlo en cada una de las situaciones pero bueno esta es la explicación de por qué este tipo de rastras tiene un desplazamiento excéntrico o sea no van perfectamente atrás del centro de tiro del tractor mientras que las rastras doble acción como la que vemos acá son un gemelo son como si fueran dos hermanos gemelos de rastas excéntricas nada más que una gemela la otra digamos es espejada a la otra si el paquete delantero tira hacia la izquierda la otra tira hacia la derecha y de esta forma se anulan las fuerzas y estas rastas dejan de tener un desplazamiento lateral desplazamiento excéntrico y siempre van atrás bien atrás de la herramienta las rastas doble acción encontradas como vemos acá de los paquetes discos se encuentran un mismo punto ya son rastas que no se fabrican en el mercado ya no hay si existen todavía de rastas en funcionamiento de la década del 80 del 90 las últimas que se hicieron que por lo general son rastas más livianas y se utilizan para refinación para remover barbechos o pero nunca para labores muy importantes con suelo duro siempre siempre son rastas que se utilizan para refinar el suelo ya sea para una puede ser puede llegar a ser una labor primaria o la labor secundaria pero siempre con que sean labores livianas como insisto son rastas que ya no se producen en el mercado ya se dejaron de fabricar pero que existen muchas porque son muy útiles son livianas tiene un ancho de trabajo importante y con poca potencia se pueden desplazar muy bien o sea para refinamiento andan bárbaro tienen la desventaja de dejar en esta parte central un área sin movilizar se acaba quedando toda una franja sin trabajar cómo se solucionó eso bueno se solucionó otra cosa importante yo dije que no se fabrican solamente existe en el mercado haciendo un poco de estudio rastras doble acción encontradas de tres puntos para trabajos hortícolas pero y son muy pocas las fábricas que la siguen fabricando pero digamos para agricultura extensiva ya no existe más estas más estas no se fabrican más solamente para cultivos intensivos ya sea hortícolas frutícolas bueno cómo se solucionó esa franja central sin trabajar bueno con el desarrollo de rastras doble acción desencontradas en las cuales los paquetes no se encuentran no tienen un punto de encuentro y de esa forma permiten trabajar principalmente el paquete delantero permiten trabajar la parte central y que hagan que no vaya quedando esa franja al medio estas son rastras más pesadas por lo general ya éstas y son de la balde de la granza primaria más robustas muchas y más grandes rodas más grandes y se pueden clasificar las mismas en relación a cómo es su chasis podemos ver en el primer modelo podemos ver lo que se llaman rastras con el chasis fijo con rastras fijas en las cuales el bastidor no tiene ningún tipo de quiebre ya si no tiene ningún tipo de quiebre por general estas tipos de rastras no superan no deberían superar los 44 discos o sea no porque no superan ese ancho de trabajo porque empiezan a tener el problema de copiado de terreno pero bueno son las más son las que primero se fabricaron y todavía se siguen fabricando hasta ese tamaño 44 48 discos se siguen fabricando con chasis rígido chasis fijo cuando se quieren hacer de mayor ancho o sea mayor cantidad de discos es necesario por un lado para que copien y por otro lado para poderlas transportar porque son excesivamente anchas que tengan por ejemplo en este caso un chasis plegable o rebatible en el cual cuando yo voy a hacer un transporte tienen un sistema hidráulico que eleva las cuatro puntas de los paquetes y de esa forma chica su ancho de trabajo pero al momento de trabajar trabajan como una rasta rígida no tienen la ventaja del copiado del terreno mientras que las rastas articuladas que son para cuando uno tiene que utilizar rastras de mucho ancho de labor son las ideales si tienen esta articulación son realmente articuladas aparte de ser plegables son articuladas y pueden en su plano transversal copiar el terreno ser mucho más livianas al tiro y tener mucho menor problema de atoraduras y problemas de desnivelación entonces rasta las rastras doble acción desencontradas se pueden clasificar como un chasis rígido chasis plegable o chasis articulado eso en cuanto a rastras vamos esto se los cito nada más que para que lo conozcan a nivel de descriptivo esto es un arado de disco así como en las rastas vimos que las los discos están todos sobre un mismo eje generando lo que se llaman paquetes de discos los arados de disco cada uno de los discos tiene su timón cada uno de los discos tiene su timón bueno estas herramientas bastante más antiguas que las rastras fueron una evolución del arado de reja del cual yo no doy eso en la teoría de esta cátedra cuestiones de desarrollo tecnológico ya se han dejado de utilizar mientras que el disco si todavía sigue teniendo y es muy útil para determinadas situaciones como pueden ser lotes para cultivos intensivos de pequeña escala donde si se puede hacer muy buenas labores primarias con este tipo de herramientas pero con un escaso ancho de trabajo porque en los los arados de discos no superan los cinco discos no hay por lo que en el mercado no hay más grandes puede haber un poco más pero no macho más que eso y hoy ya casi no se fabrican solamente se fabrican arados para tres puntos para completos puntos que se utilizan en cultivos intensivos de tres a cuatro discos no más que eso y descriptivamente lo importante es que cada disco tiene su timón entonces se puede regular la inclinación del disco tanto transversal como su inclinación vertical se pueden echar se pueden acostar más o menos los discos de esa forma también modificar su resistencia a la penetración en la ventaja que tienen también los cerrados de disco es que pueden trabajar con un suelo muchísimo más húmedo pero muchísimo más húmedo tal vez hacia el límite de lo plástico en relación a las rastras porque al no tener un eje que atraviese cada uno de los discos no hay atoradura de barro siempre se está liberando el disco siempre hay una liberación como pasaba con el grado de reja que se podría trabajar con barro puro después había otros problemas de compactación que bueno eran bastante complejos pero bueno este es un grado de discos para que lo conozcan cuando hay un disco por timón estamos delante de un arado de disco para disminuir los esfuerzos laterales que generan un solo un solo de discos de un solo digamos una sola orientación de discos que hacen van a ser una un esfuerzo de tan importante siempre tienen esta rueda de cola que lo que hace es justamente contrarrestar con este este disco que es esta cola que se esclava en el suelo y tiene una determinada inclinación y contrarrestan los esfuerzos laterales ahora vamos a ver algo similar que pasa en los sagrados rastra que éstas y son herramientas que se utilizan y mucho y principalmente nuestra región los cerrados rastra son una combinación al fin y al cabo es como si fuera un híbrido entre un arado de disco y una rastra de discos son herramientas que se utilizan mucho en nuestra región en el sudoeste bonaerense en el oeste semiárido de la provincia de buenos aires este de la pampa en nuestra zona en la zona noreste de la patagonia se utilizan mucho hay mucha adopción de este tipo de herramientas que bien utilizadas tienen la ventaja de dejar un remanente importante de rastrojo de cobertura en el suelo pero cuando se les da una un uso más intensivo se transforman en herramientas de labranza muy intensas desnudando mucho el suelo y generando gran impacto en la aerodabilidad de los de los sistemas o sea la potencialidad de que se pierda suelo por voladura o por erosión hídrica descriptivamente el arado rastra va a estar compuesto a ver vamos primero al esquema para que haga va a estar compuesto por un gran paquete de discos uno solo dispuesto como en el grado de discos pero al medio tiene todo un eje por ende es un paquete de discos este vamos a aprovechar esta visión trasera si yo tengo un solo paquete de discos qué va a pasar con esto acá lo vemos mejor en este esquema si yo tengo un solo paquete de discos que va a pasar con el esfuerzo lateral de esta herramienta cuando avance hacia allá y todos los discos estén tirando la tierra hacia la derecha su reacción real normal cuál va a ser su reacción normal va a ser hacia la izquierda o sea este arado va a tender siempre dice al izquierda y agarrar el tractor este y girarlo hacia la derecha por una cuestión de torsión bueno para solucionar ese gran momento que se da ese gran esfuerzo lateral las rastras en los arados rastra tienen una rueda de surco que va adentro del surco una rueda de rastrojo que va por fuera y esta que es la más importante que es la rueda de cola que es esta que vemos acá la rueda de cola que puede ser tanto neumático sea de caucho como metálica para darle más peso y más robustes tiene una determinada inclinación como ven acá y a su vez se pueden inclinar buscando más hacia la derecha para reaccionar a los esfuerzos laterales que van a generar todos estos paquetes de disco eso o sea la rueda de cola con su inclinación su peso más el largo de la cola este largo de la cola como podemos ver acá este largo podemos ver acá está la cola además esta tiene un contrapeso como ven acá el largo de la cola con el mecanismo este para modificar la inclinación van a hacer que se pueda contrarrestar ese gran esfuerzo lateral que se genera en este tipo de herramientas que se denominan agrado rastra luego para hacer que sea más o menos agresivo en los paquetes de discos lo que se modifica acá hay un sistema de bisagra que lo podemos ver acá podemos ver acá en detalles este bulón que se afloja y hace de bisagra y permite este movimiento lateral modificando este ángulo a que vemos acá y haciendo que ese achique o sea grande y por ende se enfrenten más o menos los discos si este ángulo a sea chica que pasará con los discos los discos se van a enfrentar más se va a achicar el ángulo de trabajo aumentar la demanda de tiro va a haber una mayor remoción de tierra y menor cobertura remanente o sea se transforma esta herramienta en una herramienta de labranza primaria muy agresiva si el disco si el ángulo a se incrementa lo que va a pasar es que se va a aumentar el ancho de trabajo los discos van a tener menor agresividad va a quedar más cobertura y va a ser una herramienta mucho más conservacionista por ende obviamente la demanda de tiro también va a ser menor entonces en función de cómo uno uno regula esta herramienta puede ser una herramienta conservacionista o puede ser una herramienta no conservacionista y de una gran remoción que para sistemas y amearios no se recomienda para nada se configure de esa manera pero bien configurada manejando el tema de la cobertura más que es una herramienta que se le puede montar un cajón sembrador es una herramienta muy adoptada en nuestra región muy eficiente con una demanda energética en relación a su ancho bastante baja lo que permite por ejemplo incorporar cereales de invierno verde de invierno con costos bastante aceptables en relación a los márgenes brutos que podemos obtener en sistemas semiarios esto es lo que vemos acá en lo que yo les explicaba cuando yo incremento el ángulo aumentó el ancho de labor y por ende bajo la demanda de tiro y me deja más rastrojo remanente tiene varias regulaciones está esta herramienta está esta tireta lateral para estabilizar la inclinación también de la rueda de rastrojo pero lo más importante es entender el juego que tiene que haber en este en este punto en este gran punto que es el que me determina el ángulo ese ángulo y por ende me determina el ancho de trabajo y eso hace que sea una herramienta de una para una configuración o para otra está y eso es lo que hace que una herramienta genere voladura de suelo o aún en situaciones esto esto es una de las seguidas del año 2008 2007 2008 2009 en nuestro esta zona sur donde donde hubo un exceso de laboreo de laboreo no quedó nada se voló todo literalmente el perfil mientras que donde hubo una mínima cobertura aunque sea de malezas se logró sostener el suelo y hoy diez años después vemos se ve notoriamente la diferencia de una situación de suelo y otra bueno avanzando un poco y avanzando tecnológicamente bastante en los últimos la última década podemos decir a nivel mundial y en los últimos 23 años a nivel nacional aparecieron este tipo de herramientas que se denominan acondicionadores de suelo que uno lo parece lo ve y parece una rastra excéntrica pegada plegada pero nada que ver su funcionamiento o lo que es una rastra los acondicionadores de suelo son herramientas que nos sirven digamos para labranzas primarias profundas no se utilizan para eso siempre vienen de la mano de la siembra directa de conservar la estabilidad estructural del suelo y solamente la remoción o la modificación de la capa superficial y acá tramos entre la dicotomía es decir son de labranza secundaria o de labranza primaria es relativo es discutible yo la clasifico como herramienta de labranza primaria porque es la única o sea en siembra directa se pasa una vez esto y queda listo el suelo por ende más allá de que trabajen a muy baja profundidad al pasar una sola vez las considero como herramientas de la danza primaria y así las clasificó cómo funcionan si funcionan gracias a que cada uno de los discos estos que habíamos acá que no están en un paquete de discos como una rastra están montados cada uno de ellos cada uno de ellos en un timón individual con una masa propia y lo más interesante no es eso porque si no sería un arado de disco es este montaje que vemos acá en la cual el chasis que lo que lo soporta más el montante del timón están sostenidos sobre estos cuatro tacos de goma esos tacos de goma estos son dos modelos diferentes dos marcas distintas pero siempre se da lo mismo y estos tacos de goma lo que me permiten es una retracción hacia atrás constantemente van por acción y reacción del suelo van tirándose hacia atrás y volviendo tirando y volviendo o sea constantemente esto está no sé si vibrando no es correcto un concepto de vibración en contexto de acción y reacción de elasticidad de estos tacos que hacen que se haya se vayan se desplacen hacia atrás y hacia adelante atrás y hacia adelante a medida que va girando el disco ese movimiento dinámico entre el giro del disco la penetración y que hace la que hace que se ve el suelo se se voltee gracias a la concavedad el disco más la acción y reacción hacia adelante y hacia atrás del disco genera un gran movimiento de suelo en una capa de no sub no más de 5 o 7 centímetros de profundidad no más de 5 o 7 centímetros pero que genera un gran disturbio una gran remoción y corte del rastrojo y mezclado de esa capa de suelo con el rastrojo que queda todo triturado con lo cual en una pasada se logra que un rastrojo que ya sea que tenga por excesiva cobertura o por problemas por ejemplo si se tuvo que cosechar el cultivo en situaciones de barro y quedaron huellas por ende ese micro relieve va a afectar a la eficiencia implantación o de riego este tipo de herramientas son ideales porque en una sola pasada y a la gran velocidad esto trabajan no menos de 12 15 kilómetros por hora o sea que llevarlas muy rápido te permiten en una sola pasada solucionar lo que es la preparación del suelo son herramientas muy interesante muy interesante o sea nosotros tenemos poca experiencia todavía en esta en este tipo de herramientas insisto en nuestro país estamos hablando de no más de tres o cuatro años a nivel de mercado les diría dos de mercado activo y como vemos acá en una pasada te agarra el rastrojo inicial y te lo deja ya nivelado toda mezclada la cobertura todo este rastrojo remanente el trabajo que hace es formidable son siempre tienen algún tipo de poca son anchas tienen algún tipo de sistema de pliegue para su transporte y como podemos ver cada uno de los discos tiene su timón esto no es una rastra los invito que entren a la plataforma y que yo les bajé para todas las herramientas no sólo para estas algún vínculo con alguna algún vídeo de youtube donde se puede haber y está esta u otras herramientas trabajando y puedan ver cómo es su movimiento dinámico y ahí les quede más claro pasemos a otra herramienta esta es una herramienta casi exclusiva para lo que son cultivos intensivos por cuestiones de ancho de trabajo y demanda energética casi les digo exclusivamente para horticultura y fruticultura y son los rotos cultivadores los rotos cultivadores son herramientas en las cuales acá no se juega con la acción y reacción del suelo como con todas las otras que vimos hasta ahora sino que hay un hay un movimiento activo y generado por la toma de potencia del tractor que hace que este eje que vemos acá que tiene estas cuchillas estas cuchillas dobladas giren a un determinado régimen en relación al avance y eso haya que eso hace que por un proceso rotativo se rompan se desagreguen los los terrones del suelo los rotos cultivadores como podemos ver acá son herramientas que te agarran un suelo en situación original y gracias a su movimiento de trituración te dejan ya una condición de cama de siembra lista es más algunos vienen hasta con el conformador de cama la cual ya te pueden ir dejando hasta los fíjense esta es la situación y esto lo que va dejando en una sola pasada estos son los rotos cultivadores solamente se utilizan para cultivos intensivos en agricultura extensiva no digamos son antieconómicos pues son lentos gastan mucha energía tienen una remoción y una desagregación del suelo muy importante solamente se vinculan a cultivos intensivos pero quiero que lo conozcan estos son los rotos cultivadores o arados rotativos o roto vator pero roto vator nuevamente es una marca que quedó así como las rome no es arrastra rome bueno estos son rotos vatorles siempre roto vator era una marca también inglesa pero en realidad esto es un arado rotativo o roto cultivador está también van a tener un vídeo y pueden ver cómo son sus prestaciones en forma dinámica bueno vamos a hablar un poco de ahora dejemos de la herramienta de labranza primaria y vamos a empezar a hablar de otro concepto que es la labranza secundaria en la labranza secundaria la lógica es otra no me voy a esmerar en lo que es modificar las condiciones físicas del suelo a nivel su superficial sino solamente el desagregado y la homogenización y la nivelación de la capa superficial del suelo que se denomina cama de siembra y la primera herramienta que vamos a ver es el cultivador de campo el cultivador de campo como pueden observar acá es un chasis en el cual va montado estas que parecen a pequeños arcos de cincel con esta s esta forma de s que lo que permiten es tener una gran vibración o sea esto hace que se puedan retraer y contraer hacia atrás y hacia adelante y en los laterales también de tal forma que a medida que van avanzando esa vibración genera un disturbio y una rotulación de la capa superficial del suelo más otros accesorios que se le pueden poner tanto por delante como por detrás por delante se le pueden poner unos chapones que se denominan rabastos que lo que hacen es favorecer la nivelación del micro relieve que puede haber por delante pequeñas lomas algún hormiguero o alguna huella y vayan homogeneizando para que cada uno de estos pequeños arcos vayan tomando la misma profundidad y por detrás pueden tener peines estos peines flexibles o estos rolos estos rodillos en conjunto todos los órganos lo que van a hacer es una nivelación rotulación y homogeneización de todo lo que es la cama de siempre son herramientas muy interesantes hay diferentes modelos está esta púa como ven acá está es diferente una s esta vez se denominaban púa danesas también son herramientas que se están dejando de fabricar porque la bronce convencional ya ocupa un solo un 20 por ciento de nuestra superficie en la argentina por ende no tienen una demanda de mercado importante si en cultivos intensivos si en producciones hortícolas pero bueno el órgano de activo acá es esta púa flexible que hace que por vibración funcione esta púa en total entre el arco y la púa tiene unos 40 centímetros de tamaño y vamos a ver que se puede confundir esta herramienta con el vibro cultivador que es esta otra el vibro cultivador es conceptualmente lo mismo nada más que cuando el arco aquel arco tenía 40 50 centímetros este tiene 25 20 25 son la mitad de grande y mucho más angostos por ende a ser más chicos y más finos tienen muchísimo más vibración y tienen y me permiten anchos de trabajo más importantes también con igual demanda de tiro los vibro cultivadores son como le dice la palabra mucho más vibradores mucho más rotuladores en superficie que los otros lo que pasa que esto no pueden trabajar más allá de los 3 centímetros profundidad mientras que un cultivador que es algo más robusto puede terminar trabajando tal vez a unos 8 o 10 centímetros de profundidad con lo cual en función de la preparación de la cama y la y el estado inicial de cómo se como esté el suelo una u otra herramienta va a ser más adecuada a la situación con la cual nos encontremos pero bueno esto en la abranza secundaria es lo que se denomina un cultivador de campo siempre son herramientas de un ancho de trabajo importante que te permiten con una demanda de tiro bastante baja o sea con tractores relativamente pequeños trabajar un ancho de trabajo importante una velocidad importante con lo cual hacen que la labor de la abranza secundaria sea bastante económica y eso es lo que lo hacen interesante estos estas herramientas pero simplemente quiero que la conozcan cultivadores de campo con sus diferentes versiones con sus diferentes tipos de accesorios y vibro cultivadores que es lo mismo pero en su versión más pequeña pequeña por su trabajo su órgano de acción también tienen rolos rabastos es exactamente lo mismo después están otras herramientas de labranza secundaria que son los rolos desterronadores los rolos desterronadores también son herramientas que no 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 es que están en desuso sino que cuesta encontrar hoy fábricas que actualmente lo sigan produciendo pero el rolo sí 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 teniendo importancia este tipo de rolos y otros que vamos a ver ahora mucho más el rolo desterronador siempre es una herramienta que va atrás de herramientas de labranza de disco cinceles roturando digamos por por compresión estos rodillos estos ruleros gigantes por compresión comprimen los agregados esos terrones de suelo que ni bien uno hace la labor tiene una determinada humedad o se está en una situación más cercana a la situación de friable y no secos y permiten por esa compresión rotular los y desagregar el tamaño de las partículas de suelo entonces son herramientas ideales para ir complementando el uso de rastas o cinceles van dejando en una sola pasada la tierra mucho más preparada nivelada y refinada existen varios modelos de arrastre con alas plegables otras que eran más viejos que eran como si fueran módulos que se para transporte se enganchaban uno atrás del otro y después se sienten modelos de los rolos en sí pero hoy los únicos que se siguen fabricando son estos que se denominan rolo jaula rolo jaula pero como todo en su época aparecieron diversidad de modelos como por ejemplo estos que eran los que se llaman rolo panal de abeja en su época había una pelea entre cuál era un mejor o otro la cuestión que hoy solamente se fabrican estos sólo se fabrican los rolos jaula no se fabrican los otros y si se fabrican en su momento los rolos cross kill cross kill que eran en rolos interesantes por la por la compactación que generaban esto para la implantación de pasturas es excelente cuando veamos siembra yo le voy a dar a hablar de una sembradora modelo de sembradora de la década del 50 que a mi criterio es hoy superable en relación a la eficiencia implantación y lo logra por tener este tipo de accesorios atrás que son los rolos cross kill pero más allá de eso no sé si no se fabrican más hoy son todos jaula tanto el panal de abeja como el cross kill como el rolo compactador este que vemos acá ya no se fabrican más son tan robustos que todavía siguen andando en el campo pero hoy solamente cerró se producen rolos jaula después otra herramienta esta sí que ya no he visto que se fabriquen y que tienen bastantes problemas son las rastras de dientes o balanzones la rastra de dientes realmente si uno lo tiene que comprar es un rastrillo es el rastrillo de jardín que uno tiene en su casa que cuando uno clava las púas en el suelo van generando algún tipo de disturbio y de rotulación desde el punto de vista mecánico físico mecánico al suelo es la peor de todas o sea la reacción que tiene con el suelo compactan y compacta en el suelo no son eficientes roturando los terrenos del suelo se atoran con malezas son realmente desde el punto de vista tecnológico casi que son una prueba fallida pero que se utilizaron por mucho por muchos años por su simpleza porque no es otra cosa que una parrilla con púas hacia abajo ya no tenían nada absolutamente nada entonces entre no tener nada y tener esto si genera un refinamiento pero muy superados tecnológicamente por los rolos y las rastras y los otras cualquier otra de las herramientas de la abranza secundaria pero tienen un ancho de trabajo importante son livianas son muy económicas y en ese sentido son interesantes pero más allá de eso no hoy no se fabrican más salvo algunos modelos para cultivos intensivos como esta que se monta en el tres puntos del tractor después no se fabrican más si hay una rastra de dientes que se denomina rasta chipil que era que no la puse acá porque no se correlaciona con una herramienta de labranza sino que es una herramienta de control de malezas de la cual vamos a hablar cuando veamos el capítulo de control mecánico de malezas más allá de eso no tengo mucho más para decir de esto esto es tecnología casi les diría obsoleta lo mismo hasta hace poco tiempo podía decir de este tipo de herramienta que eran las rastras rotativas hoy las vemos en la pampa de húmeda tiradas por todos lados ya digamos jubiladas y tenía la particularidad que cuando no existían los herbicidas digamos para hacer control de malezas en barbechos una alternativa era pasar este tipo de herramientas que eran estas ruedas con estas púas algunos la dicen rolo porco es ping también con estas púas que girando a gran velocidad descalzaban las malezas y las malezas se deshidrataban con la llegada de los herbicidas y la siembra directa estas herramientas se jubilaron se dejaron de lado hablar de esta herramienta hace tres años atrás era algo irrisorio algo excesivamente anticuado pero hoy con los nuevos paradigmas de producción agroecológica donde estamos repensando la agricultura y cómo llevarla adelante sin el uso de determinados productos como pueden ser los herbicidas nos hacen volver a pensar en estas herramientas volver a veces volver a la tecnología de hace 50 años atrás pero que eran muy eficientes en su momento tal vez superadas por los herbicidas pero eran muy eficientes y este tipo de herramientas las rastras rotativas las vamos a ver empezar a ver mucho en el campo con la producción agroecológica no quiero avanzar mucho más porque esto lo vamos a ver en el capítulo de control mecánico de malezas que es un capítulo exclusivo que quiero armar sobre esa temática porque hay mucho para hablar y mucho para desarrollar de acá adelante pero desde el punto de vista de labranza estas herramientas aún siguen siendo interesantes por ejemplo cuando hay situaciones de encostramiento si yo por ejemplo voy a sembrar un cultivos por ejemplo una pastura o un cereal de invierno lo termino de sembrar y llueve hay una lluvia importante muy copiosa y el suelo se plancha y se endurece la emergencia de esos cultivos se ven muchas veces dificultados por la dureza de esas costras bueno pasar este tipo de herramientas a nivel superficial rompen la costra y permiten la emergencia entonces desde el punto de vista de labranza esa es una situación donde todavía son útiles a veces hay que pensar si vale la pena tener una solamente para esa situación pero para eso tal vez no pero con la cuestión de la producción agroecológica van a van a ver que año tras año se van a empezar a ver cada vez más y estoy seguro que dentro de poco tiempo vamos a empezar a ver nuevas fabricaciones de estas máquinas estoy de eso estoy seguro ya para ir terminando con esto vamos viendo herramientas que no son exactamente de labranza pero que si acompañan el trabajo de preparación del suelo como por ejemplo el rastrillo y helador de palos el rastrillo helador de palos es un hermano un primer mano del rastrillo helador de pasto el rastrillo estelar donde yo tengo todas estas 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 estrellas con estas estos dedos mucho más robustos que el helador de pasto obviamente que a medida que avanzan van girando y cada uno le va entregando en este caso las ramas o arbustos o pedazos de tronco que voy a ir juntando e hilera al fin al final del avance de esto los invito a que vean un vídeo de la plataforma va quedando hilerado todos los restos de leña ya sean raíces ramas arbustivas lo que sea y al estar hilerado es más fácil ya sea hacer la recolección de leña útil leña vendible o la quema de los restos de producción de material herbáceo y arbustivo este es esto es un rastrillo helador de palos son herramientas muy robustas preparadas para el desmonte los invito a que vean un vídeo les va a quedar muchísimo más claro cómo es el funcionamiento de esta herramienta después así como les decía que los rolos son herramientas digamos de hace muchos años bueno se han allornado y han le hemos encontrado otros usos obviamente modificándolo sustancialmente el concepto de rolo pero es similar y vemos dos situaciones donde hoy por hoy son muy utilizados los rolos y son por un lado el rolo triturador rastrojo y por otro lado lo que se denomina el rolo ganadero vamos a hablar primero del rolo de este el rolo triturador de rastrojo para poder trabajar la cobertura vegetal en las situaciones de siembra directa muchas veces tenemos que modificar la situación original de tallos largos a menor tamaño para favorecer la mineralización o muchas veces para voltear cultivos que se encuentran en pie por ejemplo cultivos de servicio lo que se llaman cultivos de servicio de cobertura que puede ser una vicia un centeno de invierno y hay que voltearlo para que cubran y a su vez hay que cortarlo para que se facilite se favorezca la mineralización tanto total o parcial de los reyes de esos restos de rastrojo bueno eso es lo rol lo logran este tipo de rodillos que como ven hay diferentes modelos algunos con cuchillas intercambiables y afilables con cuchillas fijas plegables con alas rectas con alas el y con cuchillas rectas con cuchillas helicoidales hay varios modelos muchas empresas esto son también los invito a que vean el vídeo estos son los rolos trituradores de rastro algunos se pueden llenar con agua para darle más lastre sea más peso y de esa forma que tengan más capacidad de cortar el rastrojo estas cuchillas y siempre este tipo de herramientas se trabajan a una velocidad importante para que se genere el efecto de corte por lo menos hay que trabajar entre 7 y 9 kilómetros por hora de mínima para estimular el corte si uno baja va a menor velocidad si uno va a tres kilómetros por hora el giro es muy lento y lo único que hace es apretar el suelo y no genera el corte como como corresponde entonces eso es algo muy importante a tener en cuenta el primero hermano de este es el rolo ganadero el rolo ganadero es la versión del rolo triturador pero de mayor tamaño o sea son rolos de mayor diámetro tal vez hasta del doble del diámetro con cuchillas más grandes mucho más robusto y porque el objetivo de este rolo es otro el objetivo del triturador rastrojo es manipular tallos hojas de cereales de invierno de cereales de verano girasol soja mientras que éstos están preparados para trabajar con situaciones de post desmonte o a veces de renovables de arbustos que se están renovando o sea lo que tiene que triturar estos son ramas hasta un determinado diámetro 30 40 centímetros de diámetro según uno u otro modelo sirven para eso para triturar en material leñoso y también hay versiones por ejemplo esta que vemos acá con cuchillas más cortas y tal vez no tan grandes que sirven para airear las pasturas esto se va clavando y va haciendo como un punteado de la pastura en su situación original compactada y lo que genera es una aireación digamos y esa aireación lo que hace es mejorar la infiltración acelera la mineralización del nitrógeno que estaba bloqueado en cobertura inútil el rebrote de matas lateral estimula la implantación de especies nuevas si yo a esto le puedo hacer un cajón sembrador o una sembradora digamos tienen varias funciones eso lo vamos a ver cuando veamos en la parte de siembra pero siempre son las mismas herramientas estos son los rolos ganaderos por lo ganadero es una herramienta por lo general de desmonte la herramienta que viene atrás del monte tiene la capacidad de triturar arbustivas ramas de árboles no árboles enteros pero si ramas por ejemplo de restos de podo y de esa forma este es que se configuran este tipo de herramientas la rastra multipropósito como en otros lugares le dicen rasta diamante esta es dentro de las innovaciones de labranza la más nueva de todas la que a último momento apareció y es una herramienta muy prometedora muy interesante que básicamente es un chasis en cruz no podemos ver acá totalmente plegables tres alas se pliegan y cuando bajan despliegan estas cuatro cadenas con eslabones y en y eslabón por medio tienen el labón por medio dos grandes cadenas tienen un disco adosado una masa con lo que eso hace un gran peso y a medida que van trabajando van como si fuera girando y en el sentido de trabajo y de esa forma lo transforma en una herramienta para modificar todo lo que sean rastrojos de siembra directa muy interesante hay que trabajar a altas velocidades que tiene gran capacidad de trabajo son máquinas que superan los 9 10 metros de ancho de trabajo trabajar así hay que trabajar arriba de los 10 kilómetros por hora y las hace muy interesantes para la nivelación de terrenos para la situación de la soja extensiva y bueno realmente todavía es una herramienta de la cual tenemos que aprender mucho pero que tiene este muy buenos muy buenos comentarios así que seguramente vamos a ver bastante de ella más adelante desde el punto de vista técnico no tiene nada raro como podrán ver no no es nada extraño así que bueno esperemos a ver cómo se comporta a lo largo de estos años bueno esto fue todo del tema labranza espero que les haya servido y cualquier cosa mi mail de contacto es acerbera arroba un rn punto edu punto ar les recuerdo que esto está en el marco del taller de ingeniería rural de la guisa que es la unidad integrada para la innovación del sistema agroalimentario y no mucho más para decir muchas gracias